Cuando vine a Baja California Sur y a todo el país, dije que cuando llegábamos a la presidencia, cuando llegáramos a la presidencia, íbamos a luchar por dos cosas. Una, la continuidad de la cuarta transformación de la vida pública. Y dos, por las mujeres mexicanas, porque es tiempo de mujeres. Claro que gobernamos para todos y para todas, para niños, para niñas, para jóvenes, para adultas, adultos, para adultos mayores, para hombres, para todos los géneros, gobernamos para todos y para todas. Y gobernamos también por el bien de todos, primero los pobres. Pero también las mujeres hemos estado relegadas de la vida pública desde hace muchos años, de la vida profesional. Y ya no es tiempo o ya no es aquel tiempo en donde se nos decía calladita, te ves más bonita. Eso ya no, eso se acabó en nuestro país. Las mujeres tenemos voz y tenemos todos los derechos. Tan es así que les platico que en el Senado de la República el día de ayer se aprobaron una serie de reformas. Llevamos la igualdad sustantiva de las mujeres a la Constitución de la República. El derecho al mismo salario, a trabajo igual, salario igual. El derecho de las mujeres a la educación, al acceso a la salud, todos los derechos para todas las mujeres. Así que explico qué quiere decir continuar con la cuarta transformación. Que vamos a seguir gobernando con las mismas causas los principios de nuestro movimiento. El principio de por el bien de todos, primero los pobres. Porque no puede haber prosperidad compartida si no se atiende al que históricamente ha tenido menos. Y no porque sea flojo, porque esta es la idea del conservadurismo, de que quien no tiene es porque es flojo. Las y los mexicanos trabajamos muchísimo y quien no tiene es por un sistema que lo dejó en esa circunstancia. No por un asunto de que no tenga talento o no haya trabajado. Y el gobierno tiene la obligación de garantizar el bienestar. Por eso a quienes atendemos primero son a los que menos tienen. Y eso significa además la solidaridad y la generosidad que caracteriza al pueblo de México. Nosotros no dejamos a nadie atrás. Si nuestro vecino se enferma, si tiene un problema, acudimos a ayudarle. Y así todo el pueblo de México, a quien lo necesita, acudimos a ayudarle. Por eso, por el bien de todos, primero los pobres, sigue siendo la máxima de nuestro gobierno. El segundo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Nada de lujos, nada de privilegios. El gobierno, los gobernantes, los servidores públicos deben vivir en la justa medianía y erradicar la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre. Y el tercero, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso, el próximo primero de junio, aquí en Mulejé y en todo el país, vamos a elegir a jueces, magistrados y ministros, ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque estamos construyendo democracia. Nos dicen que hay autoritarismo. Bueno, imagínense cómo autoritarismo, si lo que estamos proponiendo es que el pueblo elija el poder judicial por la corrupción que hay en el poder judicial. Así que con el pueblo todo, sin el pueblo nada. ¿Qué más significa continuar con la transformación? Pues quiere decir que vamos a continuar con todos los programas del bienestar que inició el presidente López Obrador. La pensión adulto mayor, el apoyo a las personas con discapacidad, el apoyo a los jóvenes de preparatoria, el programa Sembrando Vida, el apoyo al campo. Todos los programas que se implementaron, no solamente por convicción, sino que van a quedar también en la Constitución de la República para que nunca nadie pueda quitar esos programas del bienestar. Convertir un programa de bienestar en derecho, eso es lo que estamos haciendo. Además, no nos vamos a quedar ahí, vamos por más. Entonces, hay tres nuevos programas del bienestar, no sé si ya los conocen. El primero, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Ya deben de estar aquí censando para las de 63 y 64. ¿Ya hay un lugar de registro? A ver, levanten la mano para saber si es cierto. ¿Sí? Bueno. Hay un lugar de registro, a ver si me dicen dónde está, para que las mujeres de 63 y 64 años, junto al Banco del Bienestar, todas las mujeres de 63 y 64 se registran. Y después vamos a ir de 60 a 61 y 62. Todas las mujeres van a tener derecho a una pensión para el bienestar, de 60 a los 64 años. A veces me preguntan, ¿y por qué sólo las mujeres? Pues, vamos a platicar. ¿Quiénes somos? Que no debería ser así, porque el trabajo del hogar debe compartirse entre hombres y entre mujeres. Pero, ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de los hijos, de las hijas? ¿Quiénes somos las que garantizamos que el hogar esté bien? ¿Quiénes somos las que cuidamos a veces hasta los maridos? Luego llegamos a los 60 años, yo tengo 62, llegamos a los 60. Y ya crecieron los hijos, ¿y luego a quién nos dejan a cuidar? A los nietos. ¿Quién reconoce ese trabajo? Pues, como viene, como hay una mujer presidenta de la República, por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60, un apoyo que es la mitad de la pensión adulto mayor. Y cuando se cumpla 65, pase automático del apoyo de 64 a la pensión de adulto mayor de 65 años. Ese es el primer programa. Todas las que tienen 63 o 64, váyanse a registrar, porque a partir de enero se reparten las tarjetas del Banco de Bienestar y en el segundo bimestre ya les va a empezar a caer su apoyo. De manera directa, como se hace con las y los adultos mayores. El segundo programa. Ya el presidente López Obrador dejó la beca universal para todos los jóvenes de preparatoria, que tienen 15 a 18 años de preparatoria pública. Pues nosotros vamos para becar a todos los niños y niñas que van a escuela pública, desde preescolar hasta secundaria, de manera universal. Una pequeña beca que apoye a los útiles uniformes escolares, el alimento que llevan los niños y las niñas. Y vamos a empezar por secundaria. Ya hay asambleas en todas las secundarias públicas y se hace la inscripción y también a partir del próximo año se les empezará a pagar su beca a todas y todos los adolescentes que vayan en secundaria. Y después vamos a ir ampliando a primaria y a preescolar. El tercer programa se llama Salud Casa por Casa. ¿En qué consiste? Vamos a llevar salud, el acceso a la salud, a todas las casas de las y los adultos mayores. Para ello, ¿qué estamos haciendo ahora? Nuestros compañeros servidores de la Nación, servidoras de la Nación, que algunos están por aquí, que los aplaudimos. Están pasando casa por casa todas las casas de los adultos mayores para hacerles un cuestionario, para ver cómo es su situación, su estado de salud. Es un cuestionario que diseñó la Secretaría de Salud. Al mismo tiempo estamos contratando enfermeras, enfermeros, médicas o médicos generales que no han podido encontrar empleo en otro lugar. Son 22 mil en todo el país los que vamos a contratar. Y ellos y ellas van a ir a visitar a partir de febrero, marzo del próximo año, de manera permanente para siempre a todas y todos los adultos mayores hasta su hogar. Van a llevar su equipamiento médico para que puedan ver el estado de salud de todas y todos los adultos mayores. Este es un sistema preventivo para que se sepa si tienen diabetes, si tienen hipertensión, si tienen algún otro problema. Y ellos y ellas van a tener la capacidad incluso de recetar a partir de su expediente clínico y de consultar con los médicos que trabajan aquí en este hospital o en otros centros de salud en el país. Y además, junto a los bancos de bienestar, a partir del próximo año, vamos a empezar poco a poco a construir farmacias del bienestar junto a los bancos de bienestar para que las y los adultos mayores puedan ir ahí con su receta por su medicamento gratuito, los medicamentos básicos. Esos son los tres programas de bienestar nuevos. Y además, como bien lo platicó Alejandro, vamos a seguir fortaleciendo el sistema IMSS-Bienestar, no solamente con hospitales, con centros de salud, sino con esta nueva visión de que los médicos, las médicas, el personal de salud, no sólo esté en el centro de salud, sino que a través de estos médicos y médicas para el bienestar puede estar en contacto con toda la población. De esa manera es un sistema integral, desde la prevención hasta la atención más compleja. Y bueno, ya escucharon de Víctor lo que vamos a apoyar aquí a Baja California Sur, distintas obras para el acceso al agua, para mejor movilidad. Vamos a apoyar mucho a Baja California Sur, no solamente porque los queremos, sino porque se lo merece. ¡Presidencia! 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 Es un asunto de mística y de convicción. Y finalmente cierro diciéndoles a todas las mujeres. Llegar a la presidencia, que una mujer llegue a la presidencia de la República no solamente significa que llegue Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República, llegamos todas las mujeres. Ahora hay presidentas en la casa, hay presidentas en el salón de clase, hay presidentas en la calle, hay presidentas municipales, hay presidentas en todo el país, porque nunca más que a las mujeres se nos vea como menos. Las mujeres podemos ser lo que queramos ser, podemos ser enfermeras, podemos ser médicas, podemos ser bomberas, hasta mineras podemos ser. Y podemos ser presidentas de la República. Muchas gracias a todos y a todas. ¡Que viva Mulegé! ¡Que viva Baja California Sur! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Presidencia! 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 ¡Presidencia